Lectura del Santo Evangelio del día 6 de febrero de 2022 Evangelio según San Lucas En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente Cuando acabó de hablar, dijo a Simón Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca Respondió Simón y dijo Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada Pero, por tu palabra, echaré las redes Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse Entonces, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él Por la redada de peces que habían cogido Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón Y Jesús dijo a Simón No temas, desde ahora serás pescador de hombres Entonces, sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron Palabra del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!